Desde Miami, Florida, para el mundo entero, transmite Conexión Espiritual Radio, coesradio.com Variedad musical, veinticuatro horas, con Jesús y contigo, en todo momento. Conéctate con www.coesradio.com Bueno amigos, seguimos aquí en Espolite 2015 y tengo el honor, digo el honor porque es un honor tener de nuestros amigos de Rejoice Music, al Pastor Gerald Cumberbatch, ¿verdad? Nunca pronuncio bien su nombre, Pastor. Usted me perdona. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad. Es Gerald Cumberbatch. Gerald Cumberbatch. Ahora sí. Pastor, cuénteme. He escuchado muchísimo de usted, ¿verdad? Y sabemos que es político, actualmente es alcalde, creo que es, alcalde en Panamá. Así es. En Panamá. ¿Cómo ha lidiado con eso de la política? Yo trabajé con un político por muchos años y déjeme decirle que no es fácil. Eso es verdad. Bueno, mira, te comento que el tema político es un tema que recientemente me he involucrado. Yo toda mi vida he estado involucrado en el servicio a Dios desde el escenario eclesiástico. Digo desde el escenario eclesiástico porque siento que aún en la política le estoy sirviendo a Dios. Exacto. Porque, mira, todo lo que nosotros hagamos para bienestar del prójimo, de los seres humanos, es un servicio que uno hace a Dios. Eso mismo lo dijo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Por cuanto a ellos no lo hiciste, a mí no lo hiciste. Es decir, cuando uno se activa en ese accionar por el bienestar del prójimo, de los más necesitados, le estamos sirviendo a Dios. Entonces, como te dije, pues yo soy pastor. Muchos años estuve pastoreando jóvenes. Cuando terminé mi servicio como pastor de jóvenes, pues ya teníamos alrededor de 3.000 jóvenes. Luego me tocó la tarea de apoyar al apóstol Edwin Álvarez, que es el padre de nuestra iglesia, nuestro apóstol de la iglesia Osana en Panamá, la iglesia más grande en el país. Un templo con capacidad para unas 8.000 personas, una asistencia, digamos, mensual de unas 20.000 personas en los diferentes cultos, en las diferentes reuniones. Hace cinco años tuve la oportunidad de involucrarme en la política como candidato independiente. Corrí como candidato independiente por primera vez. No gané, no gané, llegué de segundo lugar, pero con muchos votos. Eso obviamente hizo que los que se activan en este mundo político nos vieran como una opción para esta oportunidad. Exacto. Y pues efectivamente salimos... Fue una semilla que se sembró. Es correcto. Es correcto. Hace nueve meses, esto en mayo, fuimos electos como alcalde de San Miguelito. San Miguelito es la segunda ciudad, o el segundo distrito más grande de Panamá. Está ubicado en el centro de la capital, con unos 400.000 habitantes. Yo logré salir como alcalde con 80.000 votos. Es una cantidad de votos histórica. Nunca antes un candidato había sacado tantos votos. Pero eso lo debemos, sin duda alguna, pues el activar de la iglesia en Panamá. Que sienten que es tiempo que los cristianos empecemos a influir en esta área. Que por muchos años hemos dicho, no nos metemos en eso porque no nos corresponde. Porque es del diablo y un montón de ideas un poquito que ya no son aceptables, ¿no? Sí, y seguramente Dios desea que hayan hombres con valores cristianos que teman a Dios, que estén dirigiendo los países, que estén dirigiendo a las personas, para que se conserven esos valores cristianos dentro de la familia, de los negocios, de los políticos mismos. Así es, y mira, es tan sencillo. Si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer. Exactamente. Y nos tocará entonces someternos a las disposiciones, a las determinaciones de esas personas, que muchas veces son personas sin principios cristianos, sin valores y que pueden tomar decisiones que puedan afectar a nuestras familias, a nuestros hijos, inclusive a nuestras iglesias. Así que nuestra responsabilidad debe ser involucrarnos e influir positivamente y dejar una huella indeleble, ¿no?, de lo que podemos hacer los cristianos en política. Tremendo. Bueno, Pastor, ahora vamos a la materia de la música. Así es. Ahí. Tenemos esta, tu última producción, La Vida que Tengo. Así es. Ahí. Muy bonito, hemos tenido la oportunidad de recibir el material que nos ha enviado Rejoice. Y háblame un poquito de La Vida que Tengo. ¿Por qué le pusieron La Vida que Tengo? Bueno, precisamente por la inquietud que tenías tú hace un rato de cómo hago yo para fusionar toda esta actividad, ser pastor, ser cantante, ser alcalde. Pero de eso se trata, ¿no? Todo lo que hacemos, todas las cosas en las cuales nos activamos diariamente, debemos hacerlo para Dios con esa conciencia de que al final es Dios el que debe ser honrado. Y eso habla precisamente de esta producción. Estamos sirviéndole a la gente, estamos sirviéndole a Dios a través de la música. Seguiremos haciéndolo aún siendo alcalde, seguiremos haciendo música para Dios. Yo compongo el 90%, 95% de las canciones que están en mis tres producciones son de mi propia autoría. Y pues pretendemos seguir haciéndolo porque, mira, por encima de los títulos y de las cosas humanas que podamos lograr, lo más importante es el servicio a Dios. Eso es lo más importante. Sí, eso es lo que es imperecedero, lo que es eterno y lo que en realidad tiene resultados para siempre. Y es lo que atrae la bendición para tener todas estas cosas que el Señor nos da. Por supuesto. Tan importantes. Pastor, pues ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Un placer es mío. Tremendo honor. Gracias a Rejoys por permitir que estuvieras acá con nosotros. Y continuaremos escuchando a Gerard Cumberbatch en La Vida Que Tengo, aquí en Conexión Espiritual Radio.com, coesradio.com. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Saludos a todos. Respiró tu amor Y el aliento de tu voz me hace sentir y el palpitar de tu corazón lo siento al adorar. Las palabras brotan de felicidad, no es secreto, todo el mundo lo sabrá. Te amo Te amo Son cinco letras, nada más que hacen el corazón vibrar Te amo Tu amor, Señor Es benigno y no lo puedo comprender Siendo un pecado Tú me amaste, es mi pecado No te importó Tu amor Nunca dejará de ser En la cruz En la cruz lo demostraste Yo lo sé Yo lo sé Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Son cinco letras, nada más que hacer el corazón vibrar Te amo 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 Amor Amor